¿Cómo darse cuenta de una falsificación? Entonces, empecemos con una analogía aquí de una historia que realmente pasó y es que una de las más grandes estafas artísticas ocurrió a fines de los 60. David Stein, un joven francés muy brillante, imitó el estilo artístico de los maestros modernos. Entonces, él falsificó las obras de, por ejemplo, Picasso, Chagall, Modigliani, Klee y Brakes, entre otros artistas muy famosos. Él las firmó con los nombres reales de estos reconocidos artistas y las vendió a los coleccionistas como si fueran originales, como si las obras fueran hechas por los mismos artistas originales. Eran obras maestras del engaño. Tal fue así este engaño casi perfecto que logró que uno de sus óleos falsos de Picasso fuera autenticado por el propio pintor. Aún el propio pintor reconoció esta obra como casi perfecta, como si él mismo la hubiera hecho. Chagall, por el otro lado, notificó a las autoridades de que había falsificaciones de sus obras colgadas en una galería de arte de Nueva York. Stein fue apresado y cumplió condenas en prisiones de Francia y Nueva York. Stein demostró que no siempre es fácil reconocer un engaño. Ni siquiera para los expertos no es fácil. Él mismo reconoció que reconocer un engaño no es fácil. Ni siquiera para Picasso que él mismo firmó esta obra pensando que era propia suya. Ahora entonces, el mayor engañador de todos los tiempos es Satanás. El diablo no tiene igual cuando se trata de engañar. Él nos tiene de igual modo engañados. Cuando se trata de falsificar y defraudar a la gente, él es experto. Como es obvio, Satanás no trabaja abiertamente. Lo hace a través de otras personas, otros poderes u otros agentes. Si se mostrara abiertamente como enemigo de Dios y la verdad, los cristianos no correrían el riesgo de ser engañados por él. Él tiene que performar, él tiene que hacer una obra de teatro, de arte que es no él. O sea, que no demuestra quién es él realmente. Por eso trabaja encubierto con frecuencia, vistiendo ropas religiosas y mezclando ingeniosamente a la verdad con el error para apartar a los hombres de la verdadera adoración a Dios. Esta ha sido su pasión exclusiva durante miles de años. Este es el mismo método que este enemigo de Dios ha venido llevando. Dios entonces no nos abandona a la suerte de este gran engañador, sino que nos advierte en toda la Biblia del mayor de todos los engaños que se realizará al fin del tiempo. El profeta Daniel tuvo un sueño en el que vio bestias que subían al mar. Ahora entonces, nos dice aquí que Dios no nos va a dejar solos, que sabe que aún el enemigo está trabajando y él sabe los engaños que él realizará. O sea, que todavía vienen engaños en el futuro que él va a hacer para todos nosotros. Pero Dios nos muestra algo a través de lo que el profeta Daniel vio en el sueño acerca de las bestias. Vamos ahora al primer versículo en Daniel 7, 2, 3. Dice ahí que Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la luna de la otra subían al mar. Entonces cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra. Ahora, bestias saliendo del mar, ¿qué significará todo esto entonces? Dejemos que la Biblia nos dé la clave para descubrir esta profecía simbólica de las bestias. En primer lugar, en este sueño hay agua. Vamos a ver entonces qué significa agua. Dice aquí en Apocalipsis 17, 15, vamos allí. Dice ahí, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, machedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, el agua del que salen las bestias representa las religiones pobladas de la tierra. Son religiones que significan las bestias en sí mismas. Las bestias son religiones. El ángel le dijo a Daniel entonces lo siguiente. En Daniel 7, 17, 23. Leemos, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Cuatro reyes que se levantarán en la tierra. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. En Daniel 7, 17, 23. La palabra de Dios afirma claramente que una bestia representa un rey o un reino. Son cuatro bestias, cuatro reyes o cuatro reinos. Las bestias que salen de las zonas pobladas de la tierra representaban a ciertas naciones que habrían de surgir. Ahora fíjate entonces cómo las describe Daniel en Daniel 7, 3. Vamos a Daniel 7, 3. Dice, Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Dice aquí. Ahora, y aquí otra segunda bestia, en Daniel 7, 5. Semejante a un oso, del cual se alzaba al costado el uno y el otro. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Tres costillas, aquí como pueden ver en la imagen. Semejante a un oso que tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Dice aquí en Daniel 7, 6. Después de esto, mire, y aquí otra, semejante a un leopardo. Ahora, otra y semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Un leopardo con aves de, con alas de, de, con alas en sus espaldas, en su espalda. Ahora entonces, en Daniel 7, 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la cuatro, la cuarta bestia, o sea, que era la última bestia. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte. O sea, que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Ahora, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. El leopardo devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes. Las bestias del oso, del leopardo. Y tenía diez cuernos. Esa vez era horrible y tenía diez cuernos. Qué visión tan sorprendente entonces vio Daniel. Te habrás dado cuenta que no son bestias comunes que vemos hoy en día o cualquier animal. Cada una tenía características especiales que nos ayudarán a entender la visión de Daniel. Daniel entonces debe haber recordado el sueño del rey Nabucodonosor. Esta nueva visión volvía a describirle los cuatro imperios del mundo antiguo y termina con el reino glorioso de Dios. Pero volvamos entonces atrás por un momento y analicemos cada una de estas bestias o naciones. A medida que surgen de la parte poblada de la tierra. Ahora vamos entonces a descubrir estas cuatro naciones. Vamos a Daniel 7.4. Vamos a Daniel 7.4. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre a los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. En Daniel 7.4. ¿Qué podría simbolizar mejor a Babilonia? El primer imperio mundial representando la cabeza de oro de la estatua que un león o el rey de las bestias. Esta era una representación de Babilonia. Los antiguos entonces babilonios representaban a su imperio con un león. Los arqueólogos descubrieron este símbolo del león con alas de águila en las ruinas de Babilonia. Fíjate que Dios utiliza el mismo símbolo del león para representar a Babilonia, que es un momento histórico, un símbolo histórico de Babilonia. Y el mismo Dios utiliza esto en la Biblia para que nosotros sepamos qué nación se refería a él. Ahora, dice en Jeremías 4.7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Jeremías 4.7. Ahora entonces vemos cómo esto aún sucede hoy en día. Y dice lo que va a pasar en Jeremías 4.7. Entonces, el orgulloso y ostentoso rey de Babilonia visualizaba que su reino duraría para siempre. Aparentemente, no se le cruzaba la idea de que otra nación pudiera gobernar al mundo. Decía que ese reino que él había construido era para siempre. En los ladrillos de sus edificios grabó la frase que dure para siempre, pero no duró para siempre. El 13 de octubre de 539 a.C., el reino de Babilonia, representado por la cabeza de oro en la imagen del metal y por el león con alas de águila en el sueño de Daniel, llegó a un desgraciado final. Llegó a su final, aunque el rey pensó que era para siempre. Ahora entonces, el reino o imperio representado por la segunda bestia, que es el oso, recordemos, no es otro que la nación conquistadora de Medo Persia. Fue el mismo reino que representaban los brazos y el pecho de plata de la imagen de Daniel. 2. Ahora vemos cómo conecta Dios esta visión de Daniel con la visión de la estatua del reino de Boconosor. Ahora, mientras veía al oso en su sueño, Daniel dijo lo siguiente entonces en Daniel 7.5. Se alzaba de uno costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes. Daniel dijo que el oso tenía tres costillas entre los dientes de su boca. La Biblia no indica el significado específicamente de esta frase. Sin embargo, muchos estudiosos de la Biblia creen que las tres costillas representan a Lidia, Babilonia y Egipto, los tres territorios principales que fueron conquistados por los ejércitos de Medo Persia. El imperio persa tampoco duraría para siempre, así como lo pasó con Babilonia. Dios reveló que se levantaría otra bestia o otro reino después de Persa. Vamos a descubrir más aquí en Daniel 7.6. Dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Ahora, así como un oso que se mueve lentamente no puede igualar la velocidad del leopardo, los ejércitos persas no pudieron defenderse de los rápidos avances de Alejandro Magno adquiere en ese tiempo. Entonces, en el sueño profético de Nabuconosor, el vientre y los muslos de bronce en la imagen representaban a Grecia. Ahora, después de Persa venía Grecia, el tercer imperio mundial. Aquí se lo representaba con el leopardo que es más poderoso que el oso, es más veloz. Ahora, las cuatro alas describen la gran velocidad de las conquistas de Alejandro. Derrotó a Darío III de Persia en la batalla de Árbela en 331 a.C. y en menos de 12 años se convirtió en el gobernante del mayor imperio que el mundo haya conocido jamás. Dice que en 12 años se convirtió él en esta persona. Las cuatro cabezas entonces de leopardo representan las cuatro divisiones de Grecia. Recordemos cuáles son las cuatro divisiones de Grecia. Y para esto vamos a Daniel 8.2. Cuatro reinos se levantarán de esa nación. Dice aquí en Daniel. La historia nos cuenta que el imperio griego fue dividido en cuatro partes. Alejandro murió a los 32 años, justo siete años después de su gran victoria de Árbela. Aún antes de que fuera sepultado, se desató un conflicto entre sus familiares primero y entre sus generales después. Finalmente, cuatro de los generales de Alejandro se quedaron con el control del imperio. Cuatro de sus generales se quedaron al control de este imperio que él había dejado después de su muerte. Así que la bestia parecida a un leopardo, es decir, Grecia, tenía cuatro generales. Entonces, los cuatro generales de Alejandro eran hombres codiciosos porque se habían quedado con el reino. Y entonces, también eran ambiciosos que querían reinar sobre el imperio que había dejado Alejandro. Ahora, cada uno, dice aquí, cada uno desenvainó la espada contra el otro. Entre ellos se pelearon. Y el imperio ingresó en una maraña de conflictos. Dice aquí en Alejandro el Grande, página 494. Entonces, dice aquí que la tranquilidad y los conflictos continuaron entre estas cuatro partes del imperio hasta que finalmente, el 22 de junio del año 168 a.C., en la batalla de Pitna, dice aquí que sucumbió el imperio de Alejandro Magno. 144 años después de su muerte, desapareció también. Dice aquí en la historia de Roma, libro 3, capítulo 10. O sea que también todos esos reinos pasaron por un principio y un final. Descubrimos más que nos dice aquí en las siguientes diapositivas. ¿Qué podemos decir entonces de la cuarta bestia feroz que Daniel dijo que llegaría al poder después del imperio griego? El ángel le dijo a Daniel que este cuarto reino sería diferente a los demás, ¿no? La bestia que lo representaba era poderosa en extremo y tenía enormes dientes de hierro para desmenuzar a sus presas. Se le muestra como un poder cruel y despiadado. Difícilmente se puede encontrar una descripción más adecuada del surgimiento del imperio romano. Roma fue más implacable y brutal que todos los imperios anteriores. Dice aquí que habla de Roma que fue más implacable. Ahora, esta bestia terrible tenía dientes de hierro, mientras que el cuarto reino de la imagen de metal estaba representado por piernas de hierro. O sea que también significa, y vamos lo mismo de la estatua que vio Daniel en su visión de Nabucodonosor. Ahora, Daniel quedó entonces intrigado con esta bestia terrible y especialmente con sus diez cuernos. Estaba intrigado por qué significaban estos diez cuernos. Vamos a Daniel 7, 8. Dijo, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Entre estos diez, otro cuerno pequeño iba saliendo. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. O sea que uno iba saliendo y los tres fueron arrancados. Aquí en Daniel, como podemos ver. Entonces, también vamos a Daniel 7, 24. El ángel le dijo a Daniel que los diez cuernos significaban que de aquel reino se levantarán diez reyes. O sea, habrán diez reyes. En 476 después de Cristo, las tribus bárbaras del norte de Europa habían destruido buena parte del imperio romano. Siete de esos reinos, naciones, aún forman parte de Europa. O sea que tres fueron arrancados ya. Pero lo que más intrigó a Daniel fue el cuerno pequeño que se había abierto, que había abierto paso entre los diez cuernos. Porque este cuerno pequeño iba saliendo. O sea que había otro reino que iba a salir después. Dice que este cuerno iba derribando a tres en su lucha por el poder. Solo un cuerno pequeño había tratado de derribar a tres grandes que ya estaban allí por busca de poder. Vamos ahora a Daniel 7, 8. Dice aquí que Daniel se dio cuenta de que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea que era diferente a los otros cuernos aquí en Daniel 7, 8. En Daniel 7, 5 dice que el cuerno pequeño se afligió a Daniel. Él escribió, se me turbó el espíritu y las visiones de mi cabeza se asombraron. ¿Por qué esta descripción del cuerno pequeño le provocó tanta preocupación a Daniel? Reconociendo que esta predicción no hablaba de la historia secular, sino tenía que ver con el pueblo de Dios. Había un gran significado en esta visión de cómo el fin de los tiempos iban a pasar. Vamos a Daniel 7, 21, 25 para descubrir más de ese estudio. Dice porque este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, ese cuerno pequeño venía a hacer destrucción. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y hablaba de este cuerno pequeño que estaba sobresaliendo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Aquí esa profecía, en algunos términos, es difícil de entender. Cuando nos hablan que serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Este cuerno pequeño hizo la guerra contra los santos de Dios y prevaleció sobre ellos por cierto tiempo. Obviamente, debía ser un poder perseguidor y hostil. Un poder utilizado por Satanás para hacer guerra contra Dios, su pueblo y su verdad. Por medio de este símbolo. Ahora, en Daniel 7, 28. Dice aquí que Daniel dijo. Mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. A pesar de este hecho, el guardó este asunto en su corazón. ¿Quién es este cuerno pequeño, entonces? Examinemos la descripción que hace la Biblia de este cuerno. Y veamos qué dicen los registros históricos acerca del cumplimiento. Daniel describió a la cuarta bestia, o el cuarto imperio, Roma, como espantosa y terrible. Aquí en Daniel 7, 7. Dice, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Y tenía 10 cuernos. Hablaba de esta nación, Roma, que nos habla aquí en la Biblia, en Daniel 7, 7. Ahora vamos a Daniel 7, 24. Dice, aquí nos dice que los 10 cuernos representaban 10 reyes que se levantarán. O sea, que iban a haber 10 reyes que se levantarán. En vez de que apareciera en la escena de la historia otro imperio mundial ante la caída del cuarto, La profecía predijo que habría una división del imperio romano, que daría como resultado 10 reinos menores. La historia afirma esa parte de la profecía de Daniel. Vamos a descubrir más acerca de la historia, a ver qué nos confirma de esta visión de Daniel. Los historiadores nos dicen que la división de Roma se completó en 476 después de Cristo, Según el historiador británico Edward Elliot, en su libro que describió de Apocalipsis. Ahora, las siguientes tribus bárbaras infectaron el imperio romano de 351 al 476 después de Cristo, y nos dice que la división de Roma se completó en 476 después de Cristo, que hubo esta división que había predicho la Biblia. Ahora, en la siguiente lista están los nombres de las tribus bárbaras y sus contrapartes actuales. Puede referirse simplemente a la pantalla sin leer lo que esto había pasado entonces. Habían diferentes formas aquí, como pueden ver en la imagen. Alemanes, germanos, burgundios, suizos, francos, franceses, lombardos, italianos, sajones, ingleses. Todas estas divisiones pasaron en aquel tiempo, en aquel entonces. Suevos, portugueses, visgodos, españoles, hérudos, extintos, ostrógodos, extintos, vándalos y extintos, aparecen aquí como sus divisiones. Ahora, estos son los diez cuernos de la cuarta bestia que vio Daniel. Y según la profecía, el cuerno pequeño iba a alcanzar el poder después de los diez cuernos, o divisiones del imperio romano. O sea, que ese cuerno pequeño iba a sobrepasar todos los otros que estaban allí. En Daniel 7.24 descubrimos que, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, y a tres reyes derribará. O sea, cuando el cuerno pequeño se levante, va a derribar a otros tres reyes o tres reinos. Serán derivados. En el año 493 d.C., los hérulos fueron destruidos con la ayuda del emperador Zenón. Dice que fueron destruidos estos hérulos. Ahora, Justiniano, otro emperador, exterminó a los vándalos en el año 534 d.C. Y luego acabó con el poder de los ostrogodos en el año 538 d.C. Vemos cómo entonces venía destrucción tras destrucción, iban desapareciendo reinos o reyes de aquel entonces. De esa forma, los tres cuernos de la profecía de Daniel fueron arrancados desde la raíz, haciendo que el surgimiento de la iglesia de Roma fuera una realidad. Ese surgimiento de la iglesia romana. Ahora, fue en ese tiempo que el emperador Justiniano decretó al obispo o papa de Roma como el líder religioso de Roma del occidente. Daniel también había predicho que el cuerno pequeño sería diferente de los demás reinos que ya habían pasado, habían también sido destruidos. Vamos a Daniel 7.24 Daniel 7.24 El cual será diferente a los primeros, dice aquí. ¿Fue diferente esta bestia entonces? Por supuesto que sí. Los otros reinos fueron poderes políticos, pero el cuerno pequeño fue una iglesia que ejerció el poder político. O sea, que vino a destruir cuernos políticos o naciones políticas por una iglesia o por una iglesia que venía también con un poder político. El dedo profético parecería señalar inequivocadamente hacia la iglesia romana de la Edad Media como el cuerno pequeño de Daniel 7. Tal como lo señalaron los reformadores protestantes. Daniel aportó otra característica muy clara de este cuerno pequeño. Vamos a ver qué nos dice aquí en Daniel 7.21 De esta característica de este cuerno. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, dice aquí. Ahora, también dijo que este poder a los santos del Altísimo quebrantará en Daniel 7.25. A los santos del Altísimo quebrantará, hacía guerra contra Dios. Entonces, ¿participó la iglesia de la Edad Media en la persecución? Desafortunadamente, sí lo hizo. La Inquisición en sus diversas modalidades persiguió tales grupos como los jugonotes, valdenses y abligenses, haciendo uso de la tortura y varios métodos de ejecución. Son una parte innegable de la historia de la iglesia de ese tiempo. Todo el mundo conoce lo que pasó con esas personas. Ciento de miles fueron quemados en la hoguera, pero aún nos queda otra característica distintiva, muy importante, del poder simbolizado por el cuerno pequeño. Vamos a ver qué nos dice aquí más acerca de este cuerno. Vamos a Daniel 7.25 Daniel 7.25 La profecía predecía que pensará en cambiar los tiempos y la ley, dice aquí. ¿Intentó el poder papal de la Edad Media cambiar la ley de Dios? Es una pregunta que nos hacemos hoy. ¿Será que sí han intentado cambiar esta ley de Dios? Sí, afirmar haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo, recurriendo primariamente a la tradición, tal como ya hemos estudiado en esta serie de estudios que permitieron a tradiciones de los hombres surgir en vez de la ley de Dios. Entonces, podemos ver que sí intentaron cambiar o cambiaron la ley de Dios por los diez mandamientos que fueron afectados. La última característica que estudiaremos hoy nos lleva a cuando este poder será supremo y al lapso de tiempo durante el cual perseguirá a los santos de Dios, como dice que los va a perseguir y los vencerá. Vamos ahora a Daniel 7.25 Los santos serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí encontramos más símbolos de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto de tiempo, tiempos y medio tiempo? Vamos a seguir descubriendo aquí en esta diapositiva. Ahora, el término tiempo significa un año y el plural tiempo significa dos años o 720 días proféticos. La mitad de un tiempo es la mitad de un año o 180 días. Ahora, cuando sumamos un tiempo, 360 días, tiempos, 720 días y la mitad de un tiempo, 180 días, llegamos a un total de 1260 días proféticos. De acuerdo con el profeta Ezequiel, un día profético representa un año. Día por año te lo he dado, dice Ezequiel 4.6 Por lo tanto, 1260 equivalen a 1260 años. El poder representante por un cuerno pequeño iba a tener la supremacía durante 1260 años. La historia confirma la exactitud de este periodo de tiempo. Vamos entonces ahora a lo que la historia nos dice. Los Ostrogodos, la última de las diez tribus que se opuso a la iglesia romana, fue derrotada en el año 538 d.C., dejando a la iglesia de Roma en libertad para ejercer tanto el poder político como el eclesiástico. O sea que había poderes eclesiásticos y políticos de forma interesada en esta iglesia romana. Ahora, exactamente 1260 años más tarde, en 1798, el poder político de la iglesia romana finalizó a manos del general Berthier, del ejército de Napoleón. Revisemos entonces las numerosas descripciones bíblicas que identifican este poder como hemos visto. Vamos a revisar esto. Primero, este cuerno pequeño surgiría en Europa Occidental, entre los diez reinos que habían surgido del derrocamiento de Roma. Aquí en Daniel 7.8 descubrimos este surgimiento. Y segundo, en ascender al poder, el cuerno pequeño desplazó a tres de los reinos anteriores. Recordemos esto. En tres reinos fueron, esos tres reinos fueron los Jérculos, los Ostrogodos y los Vándalos. Estas tres naciones mantenían creencias arianas y se negaban a aceptar al Papa como la cabeza de la iglesia. Vemos también una referencia a esto en Daniel 7.8. Tercero, la profecía dice que el cuerno pequeño surgiría de entre los otros cuernos después que estuvieran establecidos. O sea, que ese cuerno pequeño iba a salir después de que los otros estuvieran establecidos ya. Ello significa que este reino sería establecido después de 476 después de Cristo, que fue cuando pasaron estas cosas. Cuarto, este poder sería diferente de los otros reinos. Iba a ser tanto político como religioso. Iba a traer política al sistema religioso. Nos basamos en Daniel 7.24 para esto también de igual manera. Ahora, vamos a Daniel 7.21.25 para descubrir el quinto paso. Aquí, el cuerno pequeño perseguiría o causaría daño contra los santos. Y veía yo, dice aquí en Daniel 7.21.25, Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, dice aquí. Ahora, también en Daniel 7.25 dice este poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras, esta iglesia se autonombraría como la autoridad para cambiar los tiempos de Dios y sus mandamientos como es el sábado u otros que ya han sido afectados allí. Ahora, entonces, sigamos aquí con Daniel 7.25 en séptimo aire. La profecía señala que este poder tendría el dominio absoluto por un periodo de 1.260 años porque la Biblia dice y se dan entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo que es igual a 1.260 años de acuerdo a la profecía que estudiamos hace un momento. Pero esta profecía puede, puedes ver que hay un solo poder en el mundo que se levantó en el tiempo exacto y en el lugar exacto para cumplir con todos estos puntos. Esa es la iglesia romana. Quiero decirlo muy claramente. No estoy hablando de personas, sino de un sistema. No estoy hablando de la iglesia, sino de un sistema romano. Un sistema que permitió que las tradiciones sustituyeran la verdad. Las tradiciones de los hombres vinieran a reemplazar lo que Dios ya había dicho por medio de su ley, por medio de la palabra que él había dejado, o que él dejó. Ahora, avancemos entonces hasta el momento máximo de esta gran profecía de Daniel porque tiene un final muy feliz para los hijos de Dios y para nosotros que creemos en su palabra. Ahora, después de contemplar a los poderes de la tierra luchando por un dominio político y religioso como el de Roma, la atención de Daniel fue llevada súbitamente de la tierra al cielo. Vamos a ver cómo pasó esta gran visión. Dice en Daniel 7, 9, 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dice aquí en la visión de Daniel. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían a este anciano y millones de millones asistían delante de él. El juez se levantó y los libros fueron abiertos. Aquí en Daniel 7, 9, 10. Qué maravilloso. Daniel vio a Dios el padre, a quien se llama aquí el anciano de días. Llegar y sentarse sobre un trono glorioso en esa visión. Todo esto es una preparación de las escenas finales de esta contienda por el dominio de la tierra, por estas peleas. Ahora, en Daniel 7, 10 leemos que el juez, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sienta y los libros son abiertos. A Daniel se le mostró entonces el juicio en el cielo, lo que va a pasar en nuestro juicio, donde Dios estaba juzgando al cuerno pequeño que había hecho guerra contra los santos. Daniel también vio el veredicto de este juicio. Vamos a ver qué pasó con este veredicto del juicio. En Daniel 7, 26. Dice, Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. El dominio se le será quitado a este reino para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7, 26. Entonces, Daniel vio algo muy especial y muy hermoso que sucedió después que el padre se había sentado y el juicio había comenzado cuando los libros fueron abiertos, que se le había quitado el dominio a este reino que era malo. Ahora, vamos a Daniel 7, 13. Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. O sea, vino el hijo del hombre. Vino uno como el hijo del hombre acercándose al anciano de Díaz, que es el padre. Dice ahora, ¿Quién es esta distinguida persona a la que se llama hijo del hombre y que se presentó ante el juez eterno? Vamos a descubrir más acerca de este hijo del hombre. Cuando Jesús se refirió a sí mismo como en el Nuevo Testamento solía usar el título hijo del hombre, la pregunta que le hizo a Judas, ¿Quién le traicionó? nos ofrece un claro ejemplo. Vamos a ver qué ejemplo nos da aquí la Biblia. En Lucas 22, 48. Lucas 22, 48. ¿Con un beso entregas al hijo del hombre? Le pregunta Jesús a Lucas. Es Cristo quien se está aproximando al padre en el comienzo del juicio, como lo ve Daniel ahora. Cristo asiste al juicio para representar a todos los pecadores que le han aceptado como su abogado y mediador aquí en la tierra. Como nuestro abogado en ese tribunal nunca ha perdido ni un solo caso porque nos defiende, porque él ya murió por nosotros y ha pagado por nuestros pecados. Con tal que nosotros nos arrepintamos, como dice aquí, y aceptemos este Jesús como nuestro abogado y mediador. El versículo dice que los libros fueron abiertos también aquí. Ahora, en Daniel 7, 10 leemos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Última parte entonces, los libros contienen todos los actos, todos los actos de nuestras vidas, sean buenos o sean malos. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, cuando llegue nuestro caso, en aquel momento cuando los libros de nuestra vida sean abiertos, Cristo dará un paso adelante y declarará que Él es nuestro Salvador y que su muerte ha cubierto nuestros pecados que hayamos cometido y que estén escritos en ese libro, que sean borrados. Ahora, ese día, en los registros del cielo, su vida sin pecado tomará el lugar de la vida pecaminosa que hemos vivido y lo único que el Padre va a examinar va a ser nuestro registro es en la vida perfecta de Cristo que ha sido acreditada en Él por su muerte y porque nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro abogado. Tendremos entonces vida eterna, no por lo que hayamos hecho nosotros aquí, por las buenas cosas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y porque nosotros lo hemos aceptado a Él. La visión de Daniel deja en claro que el resultado del juicio es la solución para el problema del pecado y el sufrimiento porque estaremos entonces en ese momento libre de todo pecado. Fíjate lo que esta buena noticia del juicio nos deja y fíjate lo que vio también Daniel en esta segunda parte. Vamos a Daniel 7.14 Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. O sea, que el dominio fue quitado del reino pasado para dar dominio a este nuevo reino por eterno para que entonces todas las naciones, pueblos y lenguas sirvieran a este Hijo del Hombre. Ahora, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, nunca más pasará y su reino, uno que no será destruido por otro. Dice, no será destruido. Daniel continúa con unas buenas noticias acerca de este reino. Vamos a ver qué noticias nos da Daniel acerca de este reino. Vamos a Daniel 7.27 Que el reino y el dominio se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, que hay un dominio aquí al reino, al santo y al Altísimo. El pueblo de Dios, sus santos se unirán con Cristo al tomar posesión del reino eterno. Habrá una unión con Cristo aquí para la posesión de este reino eterno. En Daniel 7.18 también dice Recibirán el reino de los santos, los santos del Altísimo. O sea, que los santos también recibirán el reino de Dios y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, que no habrá otro reino que venga a revocar este reino ni a reemplazarlo. Es evidente que hoy estamos viviendo los últimos capítulos de la historia de esta tierra. La visión de Daniel está casi completa. Solo resta que el juicio termine y que venga la reivindicación del pueblo, la reconciliación y que se una este pueblo a Cristo, de Dios y el establecimiento de su reino por la eternidad. Ahora, después del estudio en esta hora, en este momento, podríamos quedar perturbados. Los hechos históricos de un gran engaño, la intriga de miles de años de historia de la iglesia, incluso la sorpresa de encontrarnos con que una tradición largamente respetada no es más que un engaño que estaba profetizado. Todo ello podría tentarnos a pensar y a que nos enfoquemos en el error y no en la verdad. Pero por más inquietante que sea el descubrimiento del cuerno pequeño en Daniel 7, es claro que el principal enfoque de Daniel no estuvo en el cuerno pequeño, sino en el hijo del hombre que venía en las nubes para comenzar el juicio por el cual debemos estar preparados. Fue el triunfo de Jesús y sus seguidores y la inauguración de su reino entonces lo que verdaderamente triunfó en esta enseñanza. En este momento necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús, no en otras cosas. Él es quien el diablo está tratando de falsificar. Es a Él a quien adoramos en espíritu y en verdad a Jesús. Es Él quien por medio del juicio concluirá de una vez por todas con esta gran controversia entre el bien y el mal. Es en Jesús en quien necesitamos enfocarnos nosotros, vuelvo y lo digo, quien debemos poner nuestros ojos siempre en Él. Me pregunto en este momento entonces cuántos estarán dispuestos a unirse conmigo en hacer una promesa a Jesús. Has entonces respondido a los llamados y has tomado decisiones en reuniones o en otras reuniones espirituales que tú hayas tenido como experiencia, pero hoy entonces creo que necesitamos tomar otra decisión muy importante. A medida que aprendemos más verdades por medio de estos 26 estudios, vamos entonces, puede que exista una tentación de olvidarnos del contexto apropiado. Podríamos olvidar por qué es importante de estos estudios. El centro de toda verdad es Jesús. Podemos estudiar el estado de los muertos, pero en el centro de esta verdad está siempre Jesús, quien es la resurrección y la vida. Podemos estudiar la verdad del sábado, pero en el centro está siempre Jesús, el creador que es digno de nuestra adoración. Cuando estudiamos la segunda venida, el juicio, el bautismo y todas las demás verdades que han sido falsificadas, comprendemos que Jesús está en el mismo corazón y el centro de cada de ellas, de cada estudio, de cada enseñanza de la Biblia. Él es el camino, la verdad y la vida por medio de lo que aprendemos siempre. Entonces, en este momento, te invito a que nos comprometamos a mantener nuestros ojos siempre en Jesús, aparte de todas las dificultades que nos rodea este mundo. Cuando estudiamos y compartimos estas cosas, los versículos bíblicos que enseñan estas importantes verdades, mantengamos a Jesús en el centro siempre de nuestro estudio. Presentamos otros la verdad tal como es en Jesús. El engaño puede quedar fácilmente en descubierto y desacreditado por medio del debate y las argumentaciones, pero la verdad tal como es en Jesús solo se puede demostrar y revelar con corazones y por corazones llenos con su amor y mentes que están enfocadas siempre en Él y tienen sus ojos puestos en Jesús. Ahora entonces la pregunta es si tú quieres hacer este compromiso en esta hora y estás dispuesto a decir en este momento allí donde estás viendo este video quiero mantener mis ojos en Jesús, quiero estar siempre con Él. Te pido a que levantes tu mano, te pongas de pie, inclines tu rostro, te arrudices, hagas cualquier enfoque para que Dios, para que tú enfoques en Dios esta decisión. Entonces si ese es tu deseo en este momento que levántate o junto conmigo oremos o levanta tu mano, arrodíllate donde estés, cierra tus ojos o inclínate para que oremos en este momento y le pidamos a Dios que nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por ese estudio del día de hoy. Querido Señor, en esta noche no solo queremos ponernos del lado de la verdad, sino también mantenernos, mantener nuestros ojos en aquel que es la verdad, en Jesús. Tú has visto cada persona, tú has visto cada mano que se levantó, cada corazón que está en este momento viendo este video que quiere conocer tu verdad. Tú conoces el deseo de cada corazón aquí. Queremos comprometernos a enfocarnos en Jesús siempre, quien es el centro de toda verdad. aun cuando hemos identificado los hechos de la historia y la profecía están en este momento, queremos ver el amor de Dios llevando nuestra atención hacia quien es nuestro verdadero sacerdote, nuestro creador y redentor y nuestro abogado en el juicio. Ayúdanos, Padre, a mantener nuestros ojos espirituales fijos en Él hasta que lo veamos cara a cara viniendo en las nubes. Esta es nuestra oración, Padre, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por venir en este momento y por estudiar con nosotros. En el siguiente estudio vamos a descubrir cómo evitar recibir la marca de la bestia. No te confundas en este momento. Espera el siguiente estudio para que descubras cómo evitar recibir esta marca de la bestia. Sean todos ustedes bendecidos y que Dios los acompañe siempre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.